Disco, Disco, porque esta noche toca Disco, Disco, en este party va a estar rico, rico Y no lo pienses, basta, le va pa' aparecer, no, no lo pienses Llega el sábado y voy a entrarle a la disco a las millas esta noche Yo quiero una bebida, el gobernante y el leño rompiendo taquillas Pilla, que rico la rastrilla, trajo la meoto que la disco está caliente La mujer es lo que quiere que la cose un loco Ponte sexy mami, regálame una foto Ponte sexy mami, regálame una foto Quién en el after party, la cose se lo loco Ponte sexy mami, regálame una foto Quién en el after party, la cose se lo loco Esta noche mami va por ti Ponte bien linda para mí Olvídate de todo, nos vamos a divertir Esta noche es la que prometí Sexy sexy mami, regálame una foto Sexy sexy mami, regálame una foto Disco, disco, porque esta noche toca disco, disco En este party va a estar rico, rico Y no lo pienses más, dale, vamos a aparecer No, no lo pienses más Acta, 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 acta Acta, 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 acta Sube, 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 sube Conte sexy, mami, regálame una foto Quien ir a este party, la cosa es a lo loco Conte sexy, mami, regálame una foto Quien ir a este party, la cosa es a lo loco Conte sexy, mami, ultra leino, el gobernante Gálame una foto, sama la madre Vengálame una foto, y la fiesta es con nosotros La cosa es a lo loco, la cosa es a lo loco La cosa es a lo loco, la cosa es a lo loco Si quieres fiesta, cuenta con nosotros Que le imprenta haciendo a lo loco Oye leino, mira como van Ando con los ojos rojos, yo solo soy un bando Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau Chau